Minossi, la pelota de Paradela, se viene José, había falta sobre Paradela, será tiro libre para ti. Es un arranque de afuera del área, para que sea manifiesta de bueno. Paradela, la salida es con Prieto, el lujo de Aro Molina, se viene Prieto, Prieto para Paradela, el centro es Paradela, Sierra Gómez, el remate. Paradela, la pide Prieto, Prieto es un delantero más, no es un lateral, va a llegar el centro de Prieto, no, va a llegar el centro de Paradela, no, el remate de Paradela, el chila, el chila. La han perdido después García, Paradela, no podía Florentín, Minossi de primera, Paradela para Reñero, Prieto, lindo, pase de Prieto para que se venga Paradela, Paradela y el centro, Elias Gómez, la saca por allí Prediger, llega Paradela para colaborar, Paradela para Reñero. Mirale, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, le dijeron aquí no, ha salido ahora de Paradela, de a poquito empieza a armarse el partido, pero necesitamos más, no había falta, sí, había falta de Piscini. Ahora Menossi para Paradela, Paradela que quiere ir hasta el fondo, hacia atrás Paradela, Luciati, Prieto, otra vez Paradela, centro de Paradela, Menossi en el área, que es Paradela. Es verdad, está molestada Ortega, sí, no solo está por el segundo tiempo, Prieto, Paradela, uuuh, falta dura en esta, sí, apareció ya. Paradela, el toque de Paradela para que se venga Ortega, Ortega para Paradela, deriva todo el Menossi, Menossi para Reñero, no, para Paradela, para pegarle Paradela, la apertura de Paradela para Prieto, Piedi, Piedi, Menossi, 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 profundo para Paradela, será córner, tiro de esquina acá a Menossi, Paradela, también, Paradela, sigue Paradela, la pisadita de Paradela. Paradela, habrá lateral para Tigre, Paradela o Menossi, Paradela, Paradela para Menossi, sacaba Janetti, Paradela, primera pelota que toca Zavala, a todos, no, sí, la busca Paradela, le ganó Paradela Elías Gómez, cierra Janetti. Paradela, ahora tiro de esquina, tiro de esquina, ¿cuánto llevamos? Llegando al minuto 15, Paradela, Paradela va, Paradela, el chico al buen medio, el intento de Zurda, bien por el chico a la cabeza de Valentín Gómez, Paradela, Paradela, allí la tiene José, el ex River, y el ex Gimnasia, Paradela, ¿qué pasa con esta? Castro, Valentín Gómez, y sale bien Tigre en esta con Paradela, sale bien con Castro, yo sé que me va a pedir un par de minutos más el comentarista, así que voy a esperar. ¿Cómo me conoce, Taquini? Ataca, Paradela para adentro, Paradela que va, falta sobre Paradela, y hay otra tarjeta, sí, se llena de tarjetas.